Mosquitos, moscas, moscones, moscos, mosqueteros, todo lo que esté volando en su casa que a usted le molesta ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy venimos hablando de este producto que me ha mandado esta compañía de Valley Bed Supply Yo tengo una casa bastante grande, estoy cerca del agua, del mar, estoy cerca de manglares y todo eso hace que existan muchos insectos alrededor de mi casa que muchas veces me molestan muchísimo Y esta compañía que aquí está se llama Valley Bed Supply, voy a poner la información debajo del video Siempre recuerden que cada vez que yo les recomiendo un producto la información va a estar en la parte de abajo del video o en la descripción Bajen y ahí pueden encontrar más información escrita y donde lo pueden conseguir Esta compañía me ha mandado este producto que se llama Valley Bed Supply que quiero hacer el unboxing con ustedes y vamos a ver si esto realmente funciona o no funciona ¿Qué cosa hay aquí adentro? Bueno, según me estuvieron explicando Vamos a esperar abrir la cajita Ok Ok, que viene por aquí, bueno los papelitos Papelitos Viene por aquí este Fly Depredadores Ahí está, lo pueden ver en esta cámara de aquí Ok, es como una especie de información Esto es un producto que se usa mucho en lugares donde hay ganado, caballos, cosas así que Ustedes saben que crean muchas moscas Así que según esta compañía está aprobado en estos lugares y es safe, es una manera segura de utilizarlo cuando tienes mascotas Yo tengo muchas mascotas así que por eso decidí aceptar este producto Y aquí está Deja a ver qué más viene por aquí Qué más por acá Nada, nada, nada Bueno, aquí está señoras y señores, se llama Flying Insect Killing System Es como especie de un spray Es un spray Spray Que nos va a ayudar para mantener todas esas mosquitas Moscos, moscones, moscas Insectos Fuera del área donde Coloquemos este spray Que va a funcionar con baterías De una manera automática Cada ciertos minutos va a soltar un spray Así que por aquí está Vamos a verlo en esta Déjame acercar un poquitico a esta cámara para que lo puedan ver mejor Y aquí dice Flying Insect Killing System Trabaja automáticamente 24 horas al día Country Bed Así se llama la compañía Country Bed Aquí dice algunas letras de precauciones Y por la parte de atrás dice Bueno, funciona con Cuatro baterías doble A Un diseño moderno Easy Muy fácil de programar Y tiene como un spray Que se puede Pues Cuando se gasta Ponerse otro Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver cómo es Este producto Aquí está el spray Y aquí está El líquido Vamos a cerrar la cajita Ponerla por aquí Como de costumbre Y bueno Este es el equipo Como ustedes pueden ver Se puede Poner en la pared A través de Un clavo O un tornillo O algo así O aquí Aquí tiene un botoncito Que le damos Y podemos Abrirlo Mira Mira Nos incluye Un paquetico Con los dos plásticos Y los tornillos Para colocarlo Donde querramos ponerlo Ok Bien incluido Y bueno Este es el spray Que se le quita la tapita Antes de eso Aquí tiene para las Las baterías Como dije Son cuatro baterías AA Así que Me dan un segundo Y vamos a buscar Esas baterías Y aquí estoy de regreso Vamos a colocar Se ve bien Vamos a bajar un poquitico más Para que lo puedan ver Mejor Ahí está Vamos a colocar Las baterías Colocamos una Colocamos otra Colocamos la otra Y colocamos La otra Ya están conectadas Las cuatro baterías Y aquí como pueden ver Tiene Dice Tres mil O nueve mil ¿Qué quiere decir eso? Bueno Si lo dejamos en tres mil Va Son tres mil Spray Que va a soltar Esta máquina Es decir Que va a estar trabajando Constante Constantemente Va a estar trabajando A un tiempo mayor Y por ende Se va a gastar Más rápido Si no es mucha La cantidad De moscas Mosquitos O insectos Que te están molestando Lo puedes poner Aquí en Novecientos Déjame bajar La cámara Para que lo puedan ver Bien lo que estoy hablando Lo pueden poner En Novecientos Y ahí En Novecientos Pues Le va a durar Mucho más ¿Ok? Aquí tiene Para Resetearlo Encendido Y apagado Ahí ven Como se enciende Cada Quince Ahí funcionó Déjame Déjame apagarlo Déjame verlo Aquí ¿Vieron? Por la parte de adentro Ustedes van a ver Que tiene Un diagrama Donde Te va a indicar Y darte Todas las cosas Que debes hacer Por ejemplo El número Uno Attached To the wall Fíjese a la pared Aquí está En español También El dos Tenemos Los minutos Y reset Que es Este de acá El número Tres Es Instalar Las baterías El número Cuatro Colocar El spray El número Cinco Encenderlo Y setearlo A Tres Mil Aquí nos dice Ponerlo a Tres Mil Y el número Seis nos dice Cambiar el Aerosol Que es este Que está por acá Este es el Aerosol Cambiar el Aerosol Al recibir el Aviso de la Luz Y reinicie La unidad Es decir que Esa luz También nos va A indicar Cuando hay que Reemplazar El Aerosol Así que bueno Como ellos nos están Indicando aquí Vamos a colocarlo En Tres Mil Vamos a Colocar el Spray Quiero Colocarlo De una manera Ahí está Ya ahí está Colocado Y ahora Simplemente Lo Cerramos Recuérdense Que ahora Está Apagado Es decir Que Cuando Lo vayan A Incender Cuando lo vayan Ya a poner A funcionar Simplemente Pues Abren La Tapita De acá Apretando Este botoncito Que hay aquí Lo ponemos aquí En En 15 Y ya va a empezar A funcionar El El spray El spray Este Fantástico Que se llama Country Bed Y que Yo les recomiendo Que lo tengan Es seguro Para usarlo Con las mascotas Ya ustedes ven Que se usa En los establos Así que Si tienen perros Y gatos Y cosas así Va a ser Bien seguro De utilizar Bueno señores Este es mi videito En el día de hoy Un video cortico Un video sencillo Pero no quería dejar pasar por alto Este producto Que me mandó Esta compañía Y que yo Les quiero recomendar A todos ustedes Porque pienso Que es algo muy útil De tener En el hogar Yo soy De visón Esto es Lo recomiendo Este producto Yo lo recomiendo Nos vemos en el próximo Capítulo En el próximo video Se les quiere Se les estima Bye bye Chau